Puso la primera piedra. Sheinbaum toma la delantera en la batalla comercial ante la promesa de campaña anunciada por Donald Trump. Y es que el gobierno de México crea el Consejo Especial con el fin de impulsar inversiones e Nershoring. Tan solo el anuncio puso en jaque a la potencia del norte. El gobierno liderado por Claudia Sheinbaum presentó al Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización que cumplirán la función de incentivar las inversiones y el Nershoring en suelo mexicano. En medio de las fuertes tensiones con Washington y el Tratado de Libre Comercio con México. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Responder de manera contundente en un giro inesperado que sacudió la agenda económica global, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Este organismo promete convertir el país en un imán de inversiones internacionales, tomando ventaja en la lucha por el comercio global frente a las políticas de Donald Trump. En conferencia de prensa, Altagracia Gómez, líder del proyecto, destacó que este consejo se diseñó durante un año completo. El articulado se desarrolla bajo la base de tres pilares reactivar la política industrial mexicana, planificar el desarrollo económico a diversos plazos y posicionar a México como un referente en el comercio mundial. El NIR Shoring es nuestra oportunidad histórica para romper ciclos de estancamiento económico y desigualdad, afirmó Gómez, con determinación. Este modelo económico busca atraer fábricas y empresas cercanas al mercado estadounidense, ofreciendo a México una ventaja estratégica en la región. El Consejo no se limitará a acciones gubernamentales. Gómez explicó que trabajarán en conjunto con universidades, empresarios y sectores clave. La meta es no solo exportar más, sino hacerlo con productos que integren un mayor valor agregado resaltando la calidad mexicana. Con ese propósito, el Consejo definió dos objetivos inmediatos. Diseñar una estrategia sólida de relocalización y alinear las acciones empresariales con las políticas de inversión nacional. Ambas tareas buscan generar empleo y promover el desarrollo equilibrado en todas las regiones del país. México cuenta con uno de los mayores números de ingenieros y egresados en carreras técnicas del mundo. Es hora de transformar ese potencial en un motor de nuestra economía, declaró la líder del proyecto. Para garantizar resultados, el Consejo se reunirá trimestralmente con dependencias gubernamentales. Además, se formalizarán alianzas con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. El anuncio culminó con la firma del acuerdo por parte de Shane Baum, sellando el nacimiento de esta iniciativa. Shane Baum va un paso adelante ante las promesas de campaña de Donald Trump que amenazan con cambiar las reglas de juego. Su regreso a la Casa Blanca ha desatado una ola de especulaciones que apuntan a cambios en el panorama económico en México. E incluso, expertos señalan que las secuelas podrían ser devastadoras. Un peso mexicano más débil, un frenazo al NIR Shoring y hasta modificaciones radicales al Tratado de Libre Comercio. Para el doctor en Economía César Salazar, este panorama no es nuevo, pero tampoco menos alarmante. México ha disfrutado de años de estabilidad financiera, pero ahora deberá enfrentar un mercado que responde al estilo intimidante de Trump, señala. Uno de los sellos políticos de Trump es la amenaza constante, explica Salazar, aunque recuerda que en su primer mandato no pasó nada significativo. Pero, ¿podrá esta vez salir sin una bolsa de sanciones? Más allá de sus discursos, la clave será que medidas económicas simplemente y cómo afecten a México directamente, advirtió. Según el Banco de México, el peso cerró en 20,16 unidades frente al dólar, tras los recientes comicios estadounidenses. La caída fue de apenas 0,43%, aunque algunos expertos temen que esta tendencia sea solo el inicio de un periodo de mayor inestabilidad financiera. Carlos Manuel López Alvarado, especialista en relaciones internacionales, señala que la mayor amenaza para México podría no venir de los aranceles, sino de un golpe directo al NIR Shory. El auge que ha tenido esta estrategia podría desacelerarse, o en el peor de los casos, frenarse por completo, si Trump decide llevar las empresas a territorio estadounidense, explica. Para López Alvarado, un escenario donde Trump ordene repatriar empresas al norte no es descartable. Esto significa que el modelo de reolocalización en México perdería tracción, poniendo en riesgo los empleos y las inversiones que han sostenido el crecimiento de varias regiones del país, afirma. El temor de muchos empresarios mexicanos no radica solo en las medidas proteccionistas de Trump, sino en la posibilidad de que en las políticas estadounidenses inhiban la llegada de nuevas inversiones. Este giro podría desmantelar los avances logrados en años recientes, dejando a México en una posición vulnerable frente al gigante del norte. El tablero internacional se vuelve más complejo, sin embargo, México se mueve con astucia. Mientras Trump perfila su retorno con amenazas veladas, el país azteca fortalece sus estrategias. El futuro de la economía estadounidense está en juego y el próximo movimiento podrá ser la estocada final del conglomerado de estados del norte. La suspensión del proyecto de Tesla en Nuevo León se convirtió en una evidencia de las tensiones económicas y políticas entre México y Estados Unidos. Elon Musk decidió pausar la construcción de la fábrica ante la proximidad de las elecciones estadounidenses. Un movimiento que dejó a muchos preguntándose si México quedará atrapado en los vaivenes de la política estadounidense, pero ¿ganará Estados Unidos con alejarse de México? Sin embargo, esto puede ser contraproducente para la potencia del norte. El vínculo entre ambas naciones es demasiado profundo como para ignorarlo. En el 2023, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron 475.600 millones de dólares, consolidando a México como el principal proveedor de bienes del vecino del norte. El acuerdo de libre comercio con México vigente de este país con Estados Unidos y Canadá es otro de los pilares de esta relación. Aunque su revisión en el 2026 despierta incertidumbre, también pone de manifiesto lo esencial que es México para la economía estadounidense, especialmente en sectores como el tecnológico. México ha superado incluso a China como el principal proveedor de productos tecnológicos avanzados a Estados Unidos, según la oficina del censo estadounidense. En agosto del 2024, las importaciones tecnológicas desde México ascendieron a 9.811 millones de dólares. El problema con el T-MEC no es solo lo que está en juego para México, sino cómo se maneja el rol de Chin, explicó Francisco Rueda, economista del Colegio de México. China podría ser la causa de la disolución del tratado. Si las tensiones entre Washington y Pekín siguen escalando, reflexionó con preocupación. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles de hasta 25% a México si no se cumplen sus demandas de controlar la migración y el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Estas amenazas que aumentan con cada discurso del republicano podrían tener consecuencias catastróficas también para Estados Unidos. Al mismo tiempo, la influencia de potencias como China y los movimientos de desdolarización promovidos por el grupo BRICS generan una nueva dinámica en el comercio global. México, como un jugador estratégico, podría convertirse en el campo de batalla de estas fuerzas económicas en pugna. ¿Podrá Estados Unidos sobrevivir sin México? Mientras el miedo a las inversiones chinas en territorio mexicano persiste, la dependencia de Estados Unidos con la nación azteca se hace más evidente. Las medidas de Trump podrían redefinir el futuro de esta tensa relación, el equilibrio de fuerzas en la región y convertirse en la estocada final para la economía estadounidense tras el avance implacable de los BRICS. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.